Bienvenidos hermanos a esta celebración dominical, en la que Dios quiere alimentarnos y seguirnos instruyendo. Muchas veces conmigo a Jesús con su autoridad, lo que la sabiduría humana y el sentido común consideran, ya no como virtudes, el respeto a los demás, la prudencia, la discreción. Nos ponemos en pie para celebrar la Santa Eucaristía y cantamos. Un pueblo que en la Pascua nació, miembro del Cristo, del sangre redimido, iglesia queridina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que dijo desde el Padre mío. En los alientanos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia queridina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia queridina de Dios. Sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración eucarística donde vamos a orar por cada uno de nosotros, por nuestra vida, por nuestra salud. El día de hoy vamos a gracias a Dios en el día de los cumpleaños, por la vida y la salud. La niña reina Mireya Arojaico, por Camila Vázquez Chávez, Juan Julio Dueñas y Parraguirre, por la salud física y espiritual de Elvia Rosa Cisneros, por la salud de Berta Navarrete y Malena Paz Navarrete, por Wilson Manuel Bobadilla Villalobos, por Arturo Bobadilla Villalobos, por la salud de Mayra Sánchez Aguilar. Oremos por el eterno descanso de quien en vida fueron. Síndi Lisbeth Rosa Cisneros, recordando el día de sus cumpleaños, por Emperatriz Gamboa Cua, por Ruperto Rodríguez Mendoza, por las almas del purgatorio, por Gaudencia Rojas Pérez, al cumplir 11 años de su encuentro con el Señor, intención ofrecida por su familia. Por Rosa Flores Mendo, recordando un año más de su sensible fallecimiento, intención ofrecida por su familia. Por Orlando Sánchez Calderón, recordando el día de sus cumpleaños. Por Blanca Consuelo Villalobos Castañeda, por Rosa Olinda Castañeda Casanova, por Leoncio Manuel Castañeda Villalobos. Iniciamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar estos sagrados misterios de nuestra fe, en un momento de silencio nos vamos a reconciliar con nuestro Padre Celestial. Y decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Por mis palabras que ofenden a mis hermanos. Oh Cristo, ten piedad. Por mis palabras que ofenden a mis hermanos. Oh Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos Señor, te bendecimos. Te alabamos Señor, te bendecimos. Te adoramos oh Padre, Dios y Rey celestial. gloria, gloria, gloria al Señor gloria en el cielo, gloria en la tierra eres portero de Dios hijo del Padre tú nos perdonas y salvas nos ofreces tu amor gloria, gloria, gloria al Señor gloria en el cielo, gloria en la tierra tu solo santo y Señor tu Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios gloria, gloria, gloria al Señor gloria en el cielo, gloria en la tierra gloria en la tierra gloria en la tierra oremos con seno Señor que el mundo progrese según tu designio de paz para con todo el mundo y que tu iglesia se alegre en su confiada entrega Jesucristo nuestro Señor vamos asiento para escuchar la palabra de Dios en el breve pasaje de hoy con un lenguaje entre poético y popular lleno de comparaciones agrícolas nos da una consigna de sabiduría humana que no tiene destre aprovechémosla nosotros escuchando con atención lectura del libro del eclesiástico al agitar el cernidor quedan los desechos cuando el hombre habla se descubre sus defectos el horno aprueba la vasija del alfarero el hombre aprueba su en su razonar el fruto muestra el cultivo de un árbol la palabra la mentalidad del hombre no alabes a nadie antes de que razone porque esa es la prueba del hombre palabra de Dios salmo responsorial es bueno darte gracias Señor es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre oh altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad el justo crecerá como una palmera se alzará como un cedro de líbano plantado en la casa del Señor crecerá en los atrios de nuestro Dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo que en mi roca no existe la maldad con el pasaje que escucharemos a continuación terminamos de leer la sección de la carta de Corintios sobre el tema de la resurrección de los muertos escuchemos segunda lectura lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios hermanos cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra escrita la muerte ha sido absorbida en la victoria donde está muerte tu victoria donde está tu muerte tu aguijón el aguijón el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo así pues hermanos míos queridos manténgase firmes y constantes trabajen siempre por el Señor sin reservas convencidos de que su fatiga por el Señor no quedará sin recompensa palabra de Dios son varias las enseñanzas de Jesús que Lucas resume en el llamado sermón de la llanura y que escucharemos hoy algunas de ellas ya preparadas por la primera lectura y también llenas de comparaciones populares nos ponemos en pie para la programación del santo evangelio y cantamos aleluya 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 al Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Señor El Señor está siempre con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestra Si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Hermano, déjame que te saque la astilla del ojo Sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo Y entonces verás claramente para poder sacar la astilla del ojo de tu hermano No hay árbol bueno que dé frutos malos Ni árbol malo que dé frutos buenos Cada árbol se conoce por su fruto Porque no se cosechan higos de las zarzas Ni vendimian uvas de los espinos El que es bueno De la bondad que atesora en su corazón saca el bien Y el que es malo de la maldad saca el mal Porque de la abundancia del corazón habla la boca Palabra del Señor Podemos tomar asiento Muy bien queridos hermanos El día de hoy En estas lecturas que estamos compartiendo Hay un hilo conductor en todas las lecturas Que va uniendo Como que va entretejiendo Para poder entender Las lecturas del día de hoy En la primera lectura Del libro del Eclesiástico Nos habla de la importancia del conocer De el conocer Dice hay una Este libro del Eclesiástico Con su pensamiento sapiencial Sabiduría Con su sabiduría Nos va guiando Con pequeños Con pequeñas este Proposiciones Nos va guiando Para poder nosotros interiorizar En la importancia del conocer Ahora que muy poco se lee Muy poco se lee La importancia del conocimiento Dicen que Hay una frase que dice El que conoce Reina Y El que ignora Está esclavo Entonces queridos hermanos Nosotros tenemos que Esta primera lectura Nos llama a través de estos Pensamientos sapienciales Estos pensamientos De sabiduría Pequeños refranes Nos llama a tomar Conciencia De la importancia De la formación Académica De la formación Cultural Porque a veces Da tristeza Que personas Hermanos Propios De nuestra tierra No valoramos Lo nuestro Así dice Este primer Esta primera Sentencia Que nos habla Aquí Este El escritor sagrado Dice Igual Que la vasija Igual que el horno Prueba la vasija Del alfarero El hombre Se prueba Por su razonar Qué importante Es tener Conciencia Del Del buen Razonar De la gente Cuando tú Haces una Pregunta Ya ves La calidad De cultura Que tienen Las personas Y da tristeza Ahora Que muchos De nosotros No nos interesamos En conocer En culturizarnos Y rápidamente Te das Cuando haces Una pregunta Y conversas Con ciertas personas Te das cuenta Del grado De cultura Que tiene A veces Hay personas Que pueden ser Licenciadas Pero a veces Culturalmente Estamos pobres No nos Hemos quedado Simplemente Con el estudio Y no hemos ido Más allá Del estudio Somos conocedores Pero a veces No razonamos bien Por eso Cuando hay una frase Que me encanta Que dice Que dice No Yo quería Nadar En el mar De su sabiduría Y me encontré Con un charco De barro O sea Nada Yo quería Nadar En el mar De tu sabiduría Pero me encontré Con tu charco De barro A veces Somos pobres En conocimiento Y ese es el gran problema Que estamos pasando Ahora en día Colas inmensas Para entrar a conciertos De gente Que solo repite Una Una frase Una frase Una frase Una frase Pero nadie 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 hace cola Para instruirse Para ir a un teatro Para ir a un concierto De música sinfónica De música Folclórica Nadie Pero Me da tristeza Que escuchemos Música Que ofende A la mujer Y la ponemos A muy alto volumen Tú como padre Tú como hijo Me da vergüenza A veces Que nosotros Los varones Escuchemos esa canción Porque ofende A la mujer Yo tengo hermanas Yo tengo madre Tú puedes tener hijas Y así Escuchas esas canciones Que vergüenza Que vergüenza Tú como esposo Tú como padre Tú como hijo Estás escuchando Esas canciones Y me da mucha vergüenza Que hagamos cola Para comprar entradas Para escuchar Esas canciones Que ofenden A tu madre Que ofenden A tu hija Que ofenden A tu esposa Que vergüenza Yo quiero ver Donde están Los grupos Feministas Porque no se manifiestan Ahí Estamos promoviendo La incultura Estamos promoviendo La incultura Ese es El sistema De ahora Muy poco Se lee Muy poco Se promueve La cultura A veces Nos avergonzamos De nuestras raíces Que vergüenza Que pena Que tristeza Que se cumpla Lo que dice Aquí Esta sentencia Del escritor Sagrado Que nuestro Pensamiento Sea pobre Nuestro razonar Sea pobre Que no seamos Personas críticas Que solo Nos hemos Nos hemos Quedado En ser Personas Criticonas Más no Críticas Enseñémoslos A nuestros Hijos Caramba Que no se Dejen llevar Por lo que Dice El whatsapp El facebook Que se Instruya Muchos De ustedes Son profesionales Tienen un título Académico Y saben Que para que un Trabajo Académico Sea valorado Tiene que tener Respaldo Bibliográfico Y a veces Me da tristeza Me da tristeza Que se dejen Llevar Por cualquier Video Que se comparte En el whatsapp Ahí demuestra La poca cultura Que tenemos Aunque tengamos Títulos Porque a veces Hacemos los Trabajos Por hacer No leemos No le enseñamos A nuestros hijos A leer Caramba En mis tiempos Mi mamá Decía Una persona Que sepa Leer Que sepa Leer Es una persona Que muy Muy difícil Le van a engañar Pero que les Enseñamos A nuestros hijos Desde pequeñitos Me da tristeza Me da pena Que el padre De familia Menos de un año En meses La criatura Zapotonapa El celular Mientras come La incultura La incultura Queridos hermanos Ahí Embobándolo A la criatura Ahí con el celular Y le acostumbran Que mientras No tiene el celular No come Que tristeza Que estemos Actuando así Los padres De familia Y nos preocupamos Y estamos pendientes Más de lo que Hace el otro Que lo que Haga mi familia Tenemos que Preocuparnos Queridos hermanos Por valorarnos Por querernos Por estimarnos Una persona Que no se valora Una persona Que no se conoce No va a valorar Ni conocer Al otro Se va a dedicar Más a criticar A las personas El día de hoy El día de hoy El Señor Nos invita A esto A través De las lecturas No alabes A nadie Antes de que Razone Porque esa Es la prueba Del hombre No sé Si usted Les habrá Tocado Personas Que a veces Nos dejamos Llevar Por lo que Diga el otro Uy Esa persona Es así 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 Pero cuando Tú vas Y dialogas Es totalmente Distinta Es una persona Amable Conocedora Humilde Sencilla Pero a veces Nos dejamos Llevar Por lo que Diga el otro Sin conocer A la gente Ya estamos Hablando mal De él A veces Sin conocer A la gente Le estamos Ensalzando Que tristeza Que ahora En nuestro País En nuestras Familias El mal Se alabe Y la verdad Y la justicia Dea vergüenza Que tristeza Que pena Que no les enseñemos A nuestros hijos Lo que es la justicia Lo que es la verdad Lo que es el valor Valorarse A sí mismo Quererse Estimarse A sí mismo Y estamos Educando a nuestros hijos A que crezcan Lo que diga el otro Ahora lo medimos Todos por La y Cuánto la y Tiene mi foto Hay nadie Me valora Nadie me quiere Nadie se ha visto Mi foto La incultura La incultura Estamos promoviendo Estábamos conversando Con los padres En el desayuno Ahora Ahora el engaño De las redes sociales Vendemos Una cosa Tan hermosa Y decimos El motor De mi vida Ahí está Una foto Con mi hijo Y mientras tanto ¿Quién cría A la hijo? ¿Quién lo está Criando al hijo? La abuela La falsedad De las redes sociales Estos días Que he estado Por ahí Con los nudias Con la familia Y hemos aprovechado Para salir a pasear Por ahí Me da tristeza Que más estamos Embobados En grabar Y no apreciar La belleza Y la naturaleza Estamos ahí Fijos en el celular A veces Yo digo a veces ¿Por qué va la gente Si no va a apreciar La belleza? Estamos ahí Embobados En el celular Y no apreciamos ¿Cuántos de nosotros Conocemos Las huacas Del sol y la luna Chan-chan Huaca Acá Nuestra señora De Cao Trujillano Liberteño Si no conocemos ¿Cuánta hermosura Hay en nuestra sierra? Cuánta belleza ¿Quiénes conocen Aquí los baños Chimú? Pero queremos Ir a Cancún No conocemos Machu Picchu Pero quiero irme A conocer Egipto Como si no valoro Lo mío ¿Qué voy a valorar Lo ajeno? Tengo que comenzar A querer Lo propio No valoro Mi marinera No valoro Mi tondero Mi música criolla Y estamos valorando Una música De incultura Que promueve El odio A la mujer La menosprecia La utiliza Solamente Como un objeto Sexual Y la sonamos La música A todo volumen En los parlantes De los autos De las casas Me da vergüenza ¿Qué vergüenza? Que siendo padre Que siendo hijo Yo estoy escuchando Esas canciones Y no escucho Un buen vals Una buena música Criolla Que habla sobre El valor de la mujer Que habla sobre La familia Que habla sobre El respeto De uno mismo Que habla sobre Los sueños El progreso Hay músicas también De decepción Pero Cosas que tú Puedas valorar Una buena música Clásica Valorar Lo nuestro Por eso es que En la segunda lectura El apóstol San Pablo Nos llama A tomar conciencia De nuestra Vivencia En Cristo Quien vive En Cristo Se conoce Se valora Toda esta línea De hoy Es sobre El conocimiento El amor propio El respeto A uno mismo Y sobre todo En el evangelio Nos habla De como yo voy A juzgar Al otro Somos a veces Finísimos Somos buenísimos Para criticar Digo somos Porque también Puedo yo pasar En esa línea Tan delgada Del criticar A la otra Sin verme A mi mismo Quien no se Conoce Queridos hermanos Es hábil Para criticar Al otro Pero quien se Conoce Su realidad San Agustín Tiene una frase Muy hermosa Que siempre Me entusiasma Me anima A seguir superándome Que dice Conócete Acéptate Súperate Dice San Agustín No te quedes ahí El conocerse Es importante Muchos de ustedes Habrán trabajado En alguna empresa Pública O privada Y ahí se hace El famoso Foda Que es el Foda Fortalezas Debilidades Amenazas Y oportunidades ¿Verdad? Tú también En tu vida propia En tu familia Aplícate El Foda ¿Cuál es para mí? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi oportunidad Para mejorar Para ser buena persona? ¿Cuáles son mis Debilidades? ¿Cuáles son mis Amenazas? Para ir conociéndome Para ir valorándome Eso es importante Eso es importante Aquel que se conoce Aquel que se quiere Que se valora Va a ser capaz De valorar A la otra persona Va a ser capaz De amar a su esposo Amar a su esposa Comprenderlo Aunque no lo entiendas Pero lo vas a comprender A tu esposa A tu esposo Entonces queridos hermanos Es importante El no juzgar al otro E ir purificándonos Hoy día que En estos días Que he estado de De reposo Por ahí ¿No? De estar Unos días De descanso He conversado Con un señor Con un ingeniero Que hablaba De la importancia De purificar Nuestro cuerpo La importancia De purificar El cuerpo ¿Cuánto de nosotros? Ahora se habla Sobre la medicina Alternativa ¿Cuánto de nosotros Nos hemos Purgado? Hemos limpiado Nuestro estómago ¿Desde cuándo No te purga? Decía padre ¿Y usted ¿Desde cuándo No se purga? Uy Decía que mi mamá Ya me dejó de purgar ¿No? ¿Desde cuándo No se purga usted padre? Es importante Purificar el cuerpo Porque a veces La mayoría De las enfermedades Son porque El cuerpo Está intoxicado Comemos Un montón De cosas Y le agregamos Un montón Que rica La comida Pero a veces Nos olvidamos De limpiar El cuerpo De purificarlo De desintoxicar El cuerpo La mayoría De las enfermedades Decía él Vienen por eso Porque nuestro cuerpo Está cochino ¿Cómo está nuestro estómago? ¿Cómo está nuestro colon? ¿Cómo está nuestra sangre? Las alergias Por eso es que a veces Muchos de nuestros niños Él decía Hablaba sobre Que están llenos de parásitos No solo de lombrices Sino otros parásitos Que se meten en el cuerpo Y lo importante De purificar Yo me ponía a pensar Mientras él lo escuchaba Al señor Este ingeniero Una persona muy Muy culta Muy conocedor Sobre su profesión Y también sobre esta Medicina alternativa Que ha dedicado Sus estudios También él Me ponía a pensar Lo importante Que es purificar El cuerpo Intoxicar Desintoxicar El cuerpo Desintoxicarlo Cuán importante Es desintoxicar Nuestra alma ¿No? De rencores De rabias De cólera Desintoxicar Toda nuestra alma ¿Cuánto nosotros Íbamos Hay una carga pesada De pleitos En la familia De pleitos Entre hermanos Entre hijos Con los vecinos En el trabajo ¿Cuántos Estaremos cargando Una mochila pesada Intoxicando Nuestra alma Intoxicando Nuestro espíritu Con esos malos Pensamientos Con esas malas Energías No nos damos El tiempo De desintoxicar Es preciso Tomarme un tiempo Para desintoxicar El alma También Para que el alma No esté tan enferma Tan cargada Y estemos Enojados Ahí La importancia Que nos habla El día de hoy De limpiar De sacar De mi mente Todo aquello Que me aparta De Dios El Señor Nos dice Hay que purificar La vista Hay que purificar El alma Para que puedas Ver con claridad Para que puedas Corregir A la persona Que está errando A mi hijo A mi esposo A mi esposa Entonces es importante El conocerse Para ser capaz De purificar De limpiar Para poder ayudar A la otra persona Por sus frutos Lo conocerán Dice el Señor ¿Qué frutos Estoy dando yo? ¿Frutos de bien? ¿Frutos de sabiduría? ¿O frutos amargos? ¿Qué frutos Estoy dando? En cuanto nosotros Estemos limpios Daríamos buenos frutos Pero cuando estamos Intoxicados Con malas energías Con malos pensamientos Ahí con rabias Con enojos Daremos frutos amargos Entonces el día de hoy Queridos hermanos El Señor nos invita A limpiarnos A purificarnos A alivianarnos De todo aquello Que estamos arrastrando Y la última sentencia Que dice Jesús En este pensamiento Sapiencial Del evangelio Nos habla De la abundancia Que tienes el corazón Habla la boca Si a veces estamos Llenos de rabia Vamos a estar siempre Criticando Y molestando Al otro Y nada Nos va a parecer bien Pero si nosotros Desintoxicamos Nuestra alma Vamos a ver Frutos de bien Vamos a ver Las cosas De otra manera Por eso Queridos hermanos El día de hoy El Señor Nos invita Nos llama A conocernos A aceptarnos A valorarnos Como hijos amados De Dios A ser distintos El Señor Día a día Nos da La oportunidad Para ser mejores Para dar Buen fruto Ave María Purísima Sin pecado Concebida Vamos a poner de pie Para profesar Nuestra fe Y decimos todos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilar Fue crucificado Muerto Y sepultado Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Esta es nuestra fe Que hemos acabado De profesar Y en esta fe Vamos a presentar A Dios Nuestras intenciones Elevemos al Señor Siempre benévolo Con su pueblo Nuestra oración Y le hagamos juntos Dios salvador nuestro Escúchanos Salvador nuestro Por la iglesia Para que a través De la obra De evangelización Especialmente De los países En los que La presencia cristiana Es escasa Se esfuerce Para que a todo Hombre le llegue El anuncio De misericordia Del evangelio Roguemos al Señor Por los que sufren Persecución A causa de la fe En Cristo En Cristo Jesús Para que en el don De su vida Incluso hasta el martirio Sean para la humanidad Entera Un ejemplo de fe Y un fuerte llamado A reconocer en Dios Un padre de nebo Y amoroso Roguemos al Señor Por la paz mundial Para que se elimine Todas las disputas Para que la caridad Supere el odio Para que el perdón Venza El deseo De venganza Roguemos al Señor Por los niños De Ucrania Para que Dios Los proteja De la destrucción Por el odio Y la guerra absurda Roguemos al Señor Por esta comunidad Para que iluminados Por la palabra de Dios Que hemos escuchado hoy Aprendamos a poner Nuestra confianza Solo en el Señor Y nos llenemos De su amor Para demostrarlo A los demás Especialmente A los más alejados De la iglesia Roguemos al Señor Por la salud Por la salud y vida De Reina Mireya Aro Jaico Por Camila Vázquez Sánchez Por Camila Vázquez Chávez Por Juan Julio Dueñas Y Parraguirre Día de sus cumpleaños Por la salud física Y espiritual De Elvia Rosa Cisnero Roguemos al Señor Por la salud De Berta Navarrete Y Malena Paz Navarrete Por Wilson Manuel Bobadilla Villalobos Por Arturo Bobadilla Villalobos Por la salud De Mayra Sánchez Aguilar Roguemos al Señor Por el eterno descanso De quien en vida fueron Cinde Lisbeth Rosa Cisneros Por Emperatriz Gamboa Cuba Por Ruperto Rodríguez Mendoza Por las almas del purgatorio Por Gaudencia Rojas Pérez Por Rosa Flores Mendo Por Orlando Sánchez Calderón Por Blanca Consuelo Villalobos Castañeda Por Rosa Olinda Castañeda Casanova Por Leoncio Manuel Castañeda Villalobos Roguemos al Señor Dios Padre Todopoderoso Estas son nuestras humildes Intenciones Que confían en tu infinita Misericordia Sabemos que tú lo vas a conceder Por Jesucristo nuestro Señor Tomamos asiento queridos hermanos Y junto al pan y al vino Ofrezcamos a Dios nuestra vida Nuestro trabajo Nuestra familia Cantamos El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan de ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Agrojes Mi vida Y mi oración El Señor El Señor El Señor Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de cada uno de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todo pueros El Señor recibe a tus manos Este sacrificio Para el avance y gloria De su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia oremos mira complacido Señor nuestro humilde servicio para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor está siempre con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y es necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en ti vivimos nos movemos y existimos y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya emprenda la vida futura pues esperamos gozar de la Pascua Eterna porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos por eso te alabamos con todos los ángeles aclamándote llenos de alegría diciendo sin cesar santo, 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 santo santo, santo es el Señor santo, 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 santo santo es el Señor dios del universo santo es el Señor dios del universo Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Y dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo. Tome y coman todos de él. Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz. Y dándote gracias te bendijo. Y lo pasó a su discípulo diciendo. Tome y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos este es el gran misterio de nuestra fe. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial. De la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y reunido aquí. En el día domingo día en que Cristo venció la muerte. Y nos ha hecho capaces de compartir. De participar de su vida inmortal. Y junto con el Papa Francisco. Con nuestro Obispo Héctor Miguel. Los Obispos Auxiliares Timoteo y Francisco. Con todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévalos a su perfección por la caridad. Atiende Señor los deseos y súplicas de todas las familias que se han congregado en tu presencia. Y te piden por su salud, por su vida, por su trabajo, por los estudios y proyectos de sus hijos. Por la unidad, el amor y el respeto de toda la familia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios. Nuestra Señora de Montserrat. De San José, su castísimo esposo. Los apóstoles, los mártires, los santos. Y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo Señor nuestro. Por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos. Fieles a las recomendaciones de nuestro Salvador. Y siguiendo sus divinas enseñanzas. Oremos con fe. Oremos con esperanza. Oremos con amor. Diciendo todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males Señor. Y con seno la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida. De nuestro Salvador y hermano Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz. Les dejo mi paz. Les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tus palabras. Con seno la paz y la unidad. Tú que vives y reinas. Por los siglos. Los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Como hermanos. Intercambiemos un signo de comunión. La paz del Señor está siempre con ustedes. La paz del Señor está siempre con ustedes. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Queridos hermanos. Este es nuestro hermano mayor. Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sino de que entres en mi casa. Una palabra tuya va a estar. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Los hermanos que van a recibir la Sagrada Eucaristía permanecen de pie y los que no nos sentamos para estar en un momento de oración. Mientras cantamos. 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 Tengan un alma y un solo corazón, los hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto, en cuanto no descanse en ti, Señor, en cuanto no descanse en ti. Ninguna cosa tomarán como propia, sino que todo sea para en el común. Que el alimento y la ropa les distribuya, a cada uno según su necesidad. Los hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto, en cuanto no descanse en ti, Señor, en cuanto no descanse en ti. Gracias. 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 a la Virgen María y a San José que interceda por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, también que interceda ante su Hijo Jesucristo por esta guerra que se está viviendo en Europa, para que Jesús, con su infinita misericordia, pueda reinar y que gobierne la paz, la justicia y decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Amén. Ave María Purísima, San José, muy bien queridos hermanos, avisos parroquiales, el día de hoy están cumpliendo años nuestros hermanos, hay un hermanito que promueve la divina misericordia, la devoción a la divina misericordia, que el Señor le bendiga, le cuide y le proteja siempre el día de sus cumpleaños, que el Señor le fortalezca, la divina misericordia le sigue impulsando a seguir promoviendo este año. Esa devoción. Esa devoción. Que estaremos con todos los protocolos de bioseguridad, con el distanciamiento y todo, pero ya es importante que nos vayamos juntando para ir programando ya, hoy hemos descansado dos años, acuérdense que el Señor nos quiere con fe, más no con miedo, siempre cuidándonos. El día miércoles, ¿qué celebramos? Miércoles de ceniza, tenemos dos misas con la imposición de la ceniza, siete de la mañana y siete de la noche. Entonces, a las siete de la mañana estarán a cargo de animar la Santa Eucaristía las zonas de los sectores Nuestra Señora de la Consolación y las zonas del sector Santo Tomás de Vía Nueva, a las siete de la mañana. Y a las siete de la noche, las zonas de los sectores San Juan de Sagún y Santa Clara de Montefalco. Hay que organizar bien bonito la Santa Eucaristía, ya, con sus moniciones, sus lectores, sus peticiones, sus ofrendas, ya, bien organizadito. Se les anima también a nuestros hermanos que han pertenecido al grupo de los catequistas, que quieran nuevamente seguir en esta misión, por favor, ponerse en contacto en secretaría, ya, a todos los hermanos que han sido catequistas, para ya ir programando también el año de la catequesis. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a pedir a Dios que nos siga bendiciendo, nos cuide y nos proteja siempre. Oremos. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está siempre con ustedes. Y la bendición de un Dios tan bueno y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Cristo nuestro hermano, en la compañía de María nuestra madre y la protección de San José, podemos vivir en paz. Muy bien, los esperamos todos los días, siete de la mañana y siete de la noche para las Santas Eucaristías. Cantamos. Nuestra alegría y nuestra esperanza están pues en Jesús, y con María el nuevo día celebramos todos. Nuestra alegría y nuestra alegría y nuestra alegría y nuestra esperanza están pues en Jesús, y con María el nuevo día celebramos todos. Nuestra alegría y nuestra alegría y nuestra alegría y nuestra alegría y nuestra esperanza están pues en Jesús, y con María el nuevo día celebramos todos. Y es más grande que el amor, trae perdón, trae perdón, trae adiós, siempre firme la esperanza, no se acorta, no se enganza. Nuestra alegría y nuestra esperanza están fuertes en Jesús Y con María el nuevo día